El secretario de gobierno, Jorge Iván Giraldo, informó a los vellanitas cuál fue el balance de seguridad durante la final del fútbol profesional colombiano entre el club Atlético Nacional e Independiente Santa Fe. En la noche de ayer cuando la ciudad efectivamente se estuvo celebrando el triunfo de Atlético Nacional durante la final del fútbol colombiano, una final que estuvo muy alegre, muy concurrida por toda la ciudadanía, la administración municipal puso una pantalla gigante en toda la platea Marco Fidel Suárez con más de 5.000 personas que asistieron a la misma y el balance de seguridad es altamente satisfactorio, no tuvimos un solo homicidio en la ciudad, no tuvimos lesiones personales, no tuvimos hurtos y en fin, la seguridad estuvo garantizada por parte de la fuerza pública, por parte de los defensores del espacio público y la Secretaría de Gobierno. Desafortunadamente, hay que decirlo, tuvimos 4 o 5 casos de accidentes de tránsito, básicamente de motos, de motociclistas, en el cual a las 4 de la mañana del día de hoy, desafortunadamente nos falleció un motociclista en autopista norte que se desplazaba hacia la ciudad de Medellín. La Secretaría de Gobierno estuvo alerta del espacio público, garantizando la seguridad y el orden de la ciudad. Hubo mucha cobertura por parte de la Policía Nacional en todo el evento, en todos los sitios de concurrencia, en las zonas de rumba donde habían programas especiales para ver la transmisión del partido por televisión y desde luego de la Secretaría de Gobierno, espacio público, las inspecciones de policía, garantizamos el orden durante esta celebración tan bonita para todo el departamento de Antioquia. La hinchada del Atlético Nacional se reunió en diferentes lugares del municipio de Bello para celebrar el triunfo del equipo antioqueño. No hubo ningún disturbio, la gente se manejó muy bien, celebró con mucha algarabía, con mucho júbilo, la ciudad se engalanó porque indudablemente la gran mayoría de los vellanitas son hinchas del Nacional y desde luego hubo mucha fiesta por parte de todos ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!